Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ay, la miel lo tomo con lola Porque me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y me gusta Ay, también lo tomo con lola Porque me gusta y me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debaíto Ay, como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debaíto Ay, como me gusta, me gusta Me gusta, andan vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, ay que es más me gusta, me gusta, tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, ay que es más me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola. Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, ay que es más me gusta, me gusta, tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, ay que es más me gusta, 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 me Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Gracias, María, qué entusiasmo tan grande Ese es el ambiente que necesitamos Sacándole punta para el mes de diciembre Para hacerlo bien sabroso Me llaman, me llaman el ver Juanito Ay, ¿por qué ando, por qué ando por la vereda? Y mi morena, mi morena, no me gusta Óyeme, caramba, yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo madre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos que me quiera ¡Uy! Me llaman, me llaman el ver Juanito Ay, ¿por qué ando, por qué ando por la barriada? Y mi morena, mi morena no me quiere Oye, mi caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos que me quiera Me faltan las parejas arriba A ver el entusiasmo Ay, me llaman, me llaman el ver Juanito Ay, ¿por qué ando, por qué ando por la barriada? Y mi morena, mi morena, no me quiere Oye, mi caramba, yo me voy pa' Barranquilla Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos que me quiera ¡Upa, upa! ¡Uy, ver Juanito! Ay, me llaman, me llaman el ver Juanito Ay, ¿por qué ando, por qué ando por la vereda? Y mi morena, mi morena, no me quiere Oye, mi caramba, yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos que me quiera